Nos alabaremos al Señor, los hermanos, los que dan morirán, y cantar a Él. Porque Dios es aquí, alzamos, alabaremos al Señor. Porque Dios es aquí, alzamos, alabaremos al Señor. Él está aquí, milagros de ayer, abre tus corazones. Él está aquí, él está aquí, en el salvo, y en tu destraite. La Biblia nos dice cual hermoso es, los hermanos, juntos en armonía, y cantando a Él. Porque Dios es aquí, alzamos, alabaremos al Señor. Él está aquí, milagros de ayer, abre tu corazón. Él está aquí, él está aquí, alzamos, alabaremos al Señor. Él está aquí, milagros de ayer, abre tu corazón. Él está aquí, él está aquí. Él está aquí, milagros de ayer, abre tu corazón. Lo baila en su cuerpo, alabare que vive Alabare, alabare, alabare que vive Alabare, alabare, alabare que vive Mira lo que hizo mi Jesús 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 Se mueva, se mueva, mi gloria, mi gloria, caminando por la fecha hoy. Se leen y gozar el pueblo está, alegría y gozar el pueblo está. Se leen y gozar el pueblo está, alegría y gozar el pueblo está, alegría y gozar el pueblo está. Se leen y gozar el pueblo está, alegría y gozar el pueblo está, alegría y gozar el pueblo está. Se leen y gozar el pueblo está, alegría y gozar el pueblo está. Se leen y gozar el pueblo está. Se leen y gozar el pueblo está, alegría y gozar el pueblo está. Se leen y gozar el pueblo está, alegría y gozar el pueblo está, alegría y gozar el pueblo está. ¡Gloria y gozar el pueblo está, alegría y gozar el pueblo está. ¡Gloria y gozar el pueblo! Gracias.